El próximo 17, 23 y 24 de febrero Costa Rica será sede por segunda vez del WEF 2022, el cual se transmitirá de manera virtual a través de la página www.soymujercostarica.com, así como en los canales de WEF Costa Rica en Facebook y YouTube de forma gratuita. La actividad contará con la participación de mujeres referentes de talla mundial, quienes compartirán experiencias que motiven la transformación de ecosistemas. Mediante la exposición de iniciativas en prueba del fortalecimiento del progreso económico, la inclusión de la mujer, mejores prácticas y reflexiones en temas de negocios, política, liderazgo, equidad de género y sostenibilidad. Por eso invitan a las mujeres de la zona sur en formar parte. Se tratarán los temas de desarrollo sostenible, economía circular, patrones de consumo y acción social para la prosperidad, resiliencia, así como oportunidades. Círculos de sororidad, redes de apoyo y energías femeninas, neurociencia, meditación y sanación alternativa.